La Nikon D3500 es una cámara sencilla, liviana y divertida de usar. Su formato de 24.2 megapíxeles permite obtener imágenes de excelente calidad sin esfuerzo. Un cuerpo liviano y equilibrado que te deja llevarla contigo donde quiera que vayas. Con disparos continuos de 5 cuadros por segundo, en combinación con su sistema de 11 puntos de enfoque, captura imágenes en movimiento con facilidad. La conectividad Bluetooth transfiera automáticamente las imágenes de la cámara a su dispositivo inteligente. De igual manera, le permite disparar su cámara desde el mismo. El rango ISO de hasta 25.600. Captura bellas imágenes durante todo el día. Graba video en alta definición de 1080p, activando la palanca Modo de Vista en Vivo o Live View y pulsando el botón de grabación. Captura tus mejores momentos con la Nikon D3500.